Atrévete a disfrutar una nueva experiencia de sabores, deleite tu sentido del gusto con los helados más sabrosos que jamás hayas probado. En diferentes presentaciones y tamaños, barquillas, helados en tinita de galletas, ensalada de frutas, merengadas, frappé y parfait de yogur con un gusto estupendo. Cualquier ocasión es especial para disfrutar y compartir en el más agradable ambiente de la ciudad. Calle 2 Bis con Carrera 2 de El Piñal, Heladería Melón Fruit, un mundo lleno de sabor.